¡Aleluya! Tienen razón, los que dicen que el amor de Dios es una locura Pero no entienden que por esa demencia tendrán la salvación Se rayó, criticaba la iglesia también por mi ignorancia Pero al tiempo me llegó la luz de amor y vivo feliz Y me dicen que soy un loco, que le alabo, le exalto y le sirvo Y me dicen que no estoy cuerdo, que le bailo, le aplaudo y le brinco Y me dicen que soy un loco, que le alabo, le exalto y le sirvo Y me dicen que no estoy cuerdo, que le bailo, le aplaudo y le brinco Pero si importa que me digan el loco Más vale perder el mundo que perder el amor Más vale perder el amor Tienen razón, los que dicen que el amor de Dios es una locura Pero no entienden que por esa demencia tendrán la salvación Se rayó, criticaba la iglesia también por mi ignorancia Pero al tiempo me llegó la luz de amor y vivo feliz Y me dicen que soy un loco, que le alabo, le exalto y le sirvo Y me dicen que no estoy cuerdo, que le bailo, le aplaudo y le brinco Y me dicen que soy un loco, que le alabo, le exalto y le sirvo Y me dicen que no estoy cuerdo, que le bailo, le aplaudo y le brinco Y me dicen que no estoy cuerdo, que le alabo, le aplaudo y le brinco Y me dicen que soy un loco, que le alabo, le aplaudo y le para la iglesia No vale perder el mundo que perder el amor De Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús De Jesús Gracias por ver el video